La modelo Aniela Galante anunció su embarazo tras batallas contra el cáncer este miércoles. La modelo Aniela Galante, ganadora del título Miss Venezuela Mundo 2015, recurrió a sus redes sociales para anunciar su embarazo, a pesar de que las probabilidades eran nulas tras su ardua batalla contra el cáncer. En su cuenta de Instagram, Galante compartió una nostálgica fotografía en la que luce con orgullo de barriga. Además, posa con una tela rosada que hace alusión al sexo de la bebé, que se llamará Alessandra Basha, lo que significa, enviada de Dios, según explicó la reina de belleza. Enhorabuena, cuán grande es la grandeza de Dios, jamás dejaré de agradecer su grandeza al bendecirme pues hoy hay vida en mi ser. Gracias Padre Eterno por tu amor, por este milagro que has creado en mí. Quiero compartir con ustedes esta alegría que invade mi alma, pues luego de vencer la batalla contra el cáncer, las probabilidades de un embarazo eran prácticamente nulas, sin embargo acá está la prueba de que la misericordia de Dios es infinita y nunca nos abandona. Les cuento que viene sana y fuerte, la llamaremos, Alessandra Basha, porque eso es ella, una enviada de Dios, nuestra más grande bendición corazón emocionado. No permitan jamás perder la fe y agradecer por todas y cada una de las cosas que vivimos, sin duda alguna es un aprendizaje que nos enseña a vivir, les aseguro que luego de la tormenta llega la calma y Dios sabe muy bien lo que hace. Quiero agradecer infinitamente a Arroba Marivisan por capturar este momento para siempre cámara con flash a mi amigo y asesor arroba Rafael Delgado barra baja barra baja barra baja por tu apoyo corazón emocionado. Y a ti mi amor arroba gsv4 porque gracias a ti estoy sintiendo este amor tan grande corazón los amo cara sonriente. Una vez más soy afortunada corazón una publicación compartida de Aniela Galante Salerno Trébol de 4 hojas arroba Aniela Galante Salerno, el 8 de agosto, 2018 a las 4 y 43 pdt, gracias Padre Eterno por tu amor, por este milagro que has creado en mí. Quiero compartir con ustedes esta alegría que invade mi alma, acá está la prueba de que la misericordia de Dios es infinita y nunca nos abandona, es parte de lo que puede leerse en la publicación. De igual forma, Aniela Galante aprovechó para enviar un mensaje de esperanza. No permitan jamás perder la fe y agradecer por todas y cada una de las cosas que vivimos, sin duda alguna es un aprendizaje que nos enseña a vivir, les aseguro que luego de la tormenta llega la calma y Dios sabe muy bien lo que hace, agregó. A través de los Instagram Stories, la Miss Venezuela Mundo 2015 reveló que se enteró de la noticia cuando ya tenía cuatro meses de gestación y, actualmente, solo está esperando los dolores del parto, porque ya está preparada para el nacimiento de Alessandra Basha.